... por el trabajo de Santiago Santiago, pero ese trabajo no fuera posible, sino por todos ustedes que están aquí, todos los cubanos, todos los santiagueros que siguen nuestra música y nos desprimian. Así que, este premio es para ustedes. Gracias. Y el premio llega precisamente cuando el Santiago Santiago está celebrando su aniversario 20. Este premio surgió el 2 de febrero de 1995, exactamente cuando gana su tercer premio Cuma Disco, cuando recibe la llave de la ciudad. Hace unos minutos le fue entregada en el salón de la ciudad la bandera de Santiago de Cuba. Pero también, hace unos meses, Fernando Déuardo fue merecedor de la placa de media, que es la máxima distinción que entrega la Dirección Provincial de Cultura. Una agrupación del pueblo, integrada por gente del pueblo y que le encanta a su pueblo. Siguen adelante, 20 años más, abriéndose paso, abriendo paso para Cuba, nuestra Cuba querida, la gran reserva musical del mundo. Y desde este Santiago decimos, habrá más premios, pero el premio más grande es el aplauso de este pueblo, para el Centeno San Guerrero. Felicidades en su LGTRO en el aniversario 500 de la fundación de la autora vida de Santiago de Cuba. Y ahora, se acabaron las palabras y venga la música. Muchas gracias. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 6, 2, 1. ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! El día que no me quieras, te lo dices, sabidito El día que no me quieras, te lo dices, sabidito Porque no quiero entender la cabeza dice a mi marido ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! La franqueza vale mucho, y la mentira muy poco La franqueza vale mucho, y la mentira muy poco Y no va a sumar el camino, que siempre se vuelve rojo ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! 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 ¡Ay, sabroso! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay, sabroso! 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 ¡Sabroso! ¡Gracias! ¡Gracias!